Bueno, creo que una vez más se ha evidenciado que el talón de Aquiles del actual gobierno y la forma en que se maneja el Estado es la comunicación. Porque lo que hemos visto hasta el momento son declaraciones que en el caso del COSEPE se había anunciado que se va a levantar la reserva respecto a la resolución del COSEPE, pero nunca se puso en medios de comunicación, nunca se hizo público la resolución del COSEPE. Más bien lo que hubo es una declaración de manera verbal. Existió también declaraciones en que puntualmente se va a declarar a ciertos grupos delincuenciales como terroristas. Luego se dio un paso atrás en este sentido y se dijo que no es conveniente singularizar los grupos porque si se cambian de nombre o si nacen nuevas asociaciones pues estarían limitados. Y existe pues mucha contradicción de parte de las autoridades. Hemos visto también como de parte del secretario de Seguridad Wagner Bravo indicó a medios de comunicación que se va a determinar a través de inteligencia de las Fuerzas Armadas quiénes son los grupos terroristas, pero por otro lado el comandante general de la policía que está un poco más acertado de la realidad jurídica, dice es la Fiscalía la que tiene que determinar cuáles son los grupos y direccionar las investigaciones. Es decir, existe mucha contradicción de momento. ¡Gracias! ¡Gracias!